Y ahora sí, vamos con el Rotary de la Lucila y el cambio de autoridades, con la presencia de la gobernadora entrante y el saliente, tanto Oriol y de Biel que respectivamente, entre los asistentes se encontraba Graciela Suárez de Sujani, distinguida por su accionar en Apobilo, por lo que separadamente la entrevistamos y hablamos de ello y de política, ¿por qué no? Es una maravilla poder recibir este premio, porque yo digo que la gente que hacemos solidaridad, que estamos en los hospitales, en asociaciones, cuando uno recibe un premio es como una caricia en el alma, ¿no? Uno, que la gente reconozca que uno hace un trabajo solidario es importante. La gente del Rotary es gente sumamente solidaria y también tiene esta cosa de poder ver, ¿no?, hacia otras personas. Vos decías que naciste en el Rotary, acercándote a la gente de Florida. Claro, nosotros fuimos invitados por el Rotary Club de Florida hace muchos años, porque Apobilo tiene 20 y nosotros habremos empezado cuatro años antes. Y bueno, y ahí era nuestro lugar de encuentro, donde pensábamos cómo armarnos, cómo... Ahí nació Apobilo, en el centro, en la casa del Rotary Club de Florida. ¿Qué significa la palabra Apobilo? Asociación Pacientes Oncológicos de Vicente López. Nació con una preocupación y después se fue ampliando. Claro, nosotros nos juntamos en el hospital de día, donde los pacientes hacen la quimio, y entre médicos, enfermeras y familiares, decidimos unirnos para mejorar la calidad de vida del paciente. Y siempre decimos que el éxito que tiene Apobilo es la participación activa del paciente. Acá el paciente es voluntario, está en la comisión directiva, el que sabe hacer algo da cursos, tenemos grupos de teatro, grupos de canto, viajamos. Entonces hay una gran participación, el paciente está activo. Bien. Y de todo este quehacer hacia el otro, de pronto un día te convoca para hacer política. Y me pregunto y te pregunto, vas como segunda de Alberto Espósito, ¿por qué Alberto? Bueno, justamente Alberto es una persona que me ha abierto las puertas de todo. Yo siempre digo que uno encuentra gente en el camino de la vida, y Alberto fue esa persona que siempre estuvo con Apobilo. Cuando fue funcionario, cuando no fue funcionario, siempre tuvimos la casa abierta. Es una persona que me ha dado mucho respaldo, ¿no? Y bueno, esto es maravilloso, porque, bueno, es un honor que me haya convocado, que esté trabajando con él, y que estemos en la lista 101. Y además es una lista vecinal que tiene como logo creer. Y qué mejor que vos en esto de creer, ¿no? Sí, la verdad que con Alberto y la gente que nos hemos juntado, que somos todos vecinos y todos que trabajamos en algo. Todos estamos en alguna asociación, en algún centro jubilado. Todos los que estamos en creer, tenemos algo que ver con la solidaridad y con el trabajo comunitario. Así que, bueno, estoy honrada de trabajar con Alberto. Y bueno, esperemos que nos vaya bien, porque necesitamos que haya vecinos en este recinto y que luchen por nuestro Vicente López. Y que por primera vez la tijera de creer es para creer de otra manera, ¿no? Que el corte sea a favor. Por supuesto. Los vecinos tienen que pensar muy bien en tener vecinos que los defiendan y que defiendan el dinero que nos pagamos todos los meses. Nosotros vamos a saber defenderlos. Así es, éxito. Muchísimas gracias. Y a vos siempre un gran abrazo, porque estás siempre también con nosotros. Muchas gracias, Waldo.